Nuestro tema de. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy y nuestro tema de hoy, cuando les compartíamos la invitación, no sé si notaron que había una pregunta. Esta pregunta que la voy a traer acá es qué significa mi casa en la actualidad? ¿Por qué hablamos de actualidad? Porque desde hace un año las cosas han cambiado un poco, verdad? Desde hace un año la casa se ha convertido en lo que antes no era para muchos. ¿Por qué? Porque mi casa se pudo haber convertido en mi lugar también de trabajo. Mi casa se pudo haber convertido también en mi lugar de estudio. En algunos casos se pudo haber convertido en un encierro para algunos, especialmente si usted le pregunta a los niños o a los jóvenes, de repente ellos han sentido más eso. Ciertamente en el último año ha cambiado muchísimo la visión que teníamos de casa por las circunstancias que estamos viviendo, pero independientemente de esto, aún es importante que podamos responder qué significa para mí mi casa en la actualidad, que usted llegue a una conclusión en la que usted pueda serle honesto al Espíritu Santo para que hoy le dé material al Espíritu de Dios para que pueda trabajar con su vida. Y entonces al responder qué significa mi casa en la actualidad para mí en con el Espíritu Santo, algo muy mío con el Espíritu Santo, independientemente de aquello que el Espíritu Santo necesita que le cuentes para poder ayudarte y guiarte, es importante que independientemente de la visión que tengas hoy y de eso que es tan importante que le entregues al Señor, hoy quiero que prestes atención en lo que nos enseña la palabra de Dios, porque precisamente la palabra de Dios viene a enseñarnos en estos momentos que estamos viviendo, nos viene a enseñar algunas cosas importantes y dentro de estas cosas importantes aquí en la imagen que les proyecto, es lo que muchos están experimentando y de lo que hablamos, hay para algunos que quizás se ha vuelto una cárcel o quizás para usted no se ha vuelto una cárcel, pero hay algún miembro de la familia que ya está resintiendo ese espacio que se volvió tan frecuente, tan ahí, tan siempre, entonces ya empezó a resentir ese espacio, entonces ahí es importante entender cómo podemos nosotros ayudar, cómo podemos rescatar aquel que se siente encerrado, cómo podemos rescatar al encarcelado y no precisamente la respuesta es que se vaya o echándolo o que si no quiere estar, verdad, que no esté, esa no es precisamente la respuesta, porque hoy lo vamos a abordar a la luz de la palabra de Dios, donde nos va enseñando cómo podemos darle esa respuesta y esa solución a situaciones que podrían ser obstáculos, pero que son obstáculos a vencer y son vencibles con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos en un siglo que nos ha llevado a ver ideas y nuevos emprendimientos y aún si en este siglo con todas estas tecnologías e innovaciones que se van dando todos los días, uno se desconecta unos días de la parte de televisión, de la parte de internet y se da cuenta que pasan un montón de cosas, no sé si recientemente se dieron cuenta de esta actualización que hizo WhatsApp, de que ahora usted puede escuchar los audios un poquito más rápido, verdad, los primeros días yo ni sabía porque la actualización no me la tiró inmediata, entonces en una reunión con un grupo de jóvenes me voy dando cuenta, porque ellos sí están al día, verdad, o sea, un día que uno se pierda, unos días que uno como que se desconecta del mundo, pasan muchas cosas y se sigue actualizando y actualizando. Entonces este mundo de actualizaciones continuas, de novedades constantes, ha sido un mundo donde se trae algunos conceptos que uno podría pensar, pero ¿cómo en el siglo XXI siguen pasando esas cosas? Pero puede que pasen por la naturaleza del hombre. Recordemos que aunque hay tecnología, que aunque hay mucha innovación, aunque las cosas han cambiado y se han facilitado muchísimo las comunicaciones, siguen habiendo una naturaleza humana del hombre que lo inclina hacia ciertas conductas y comportamientos, especialmente en los tiempos actuales en los que el hombre ha tenido prácticamente en muchos casos que sentirse y verse obligado a hacer lo que no quiere hacer. Y ahí es donde términos como pérdida de libertad parece una locura. O sea, ¿cómo va a haber una pérdida de libertad en medio del siglo XXI con tantos inventos, con tantos lugares por visitar, con tantas maneras de hacer, o sea, con tanta cosa que se ha generado, ¿cómo es posible? Bueno, sí lo es. Se habla de lo que es la pérdida de libertad y aún en este mundo que constantemente está reinventando lo que considera esas nuevas formas de libertad, aún así eso pasa, aunque estemos con esos reinventos. Pero déjenme mostrarles algunos casos, sí, para que podamos hoy resolver juntos este caso que les aparece aquí en la pantalla, en esa pregunta de cómo podemos nosotros salir de la celda. ¿Cómo hoy nos vamos a proponer a resolver este caso juntos? ¿Cómo podemos rescatar al encarcelado? Y miren que lo que les digo, porque estamos hablando de que hay muchas personas que en este momento se pueden sentir encarceladas en su casa o cercanos, el vecino, el amigo, el compañero, el otro familiar que viva fuera de su casa, pero que sea de su familia, puede estar sintiendo esto. ¿Por qué? Porque precisamente este término pérdida de libertad se hace alusión a estas condiciones que vemos en pantalla. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera es cuando pierdo la libertad es porque cometo un daño o un hecho para dañar la integridad de otros. Ahí lo vemos, dañar la integridad de otros. Cuando se daña la integridad de otros por hechos y palabras, estoy perdiendo libertad. El otro es cuando le doy poder sobre mi vida a otra persona, estoy perdiendo esa libertad. Otro punto de estos cuatro es, puedo estar permaneciendo esclavo de situaciones, de culpas o miedos que están dentro de mí. Eso hace que yo pierda mi libertad. Y finalmente, puedo rendirme en algún momento o alguien cercano se puede estar rindiendo a la desesperanza, perdiendo la libertad por algún tipo de actitud en la que se someta, de resignación, se rindió, se hizo sumiso y se introdujo en la desesperación. Si este es alguno de esos síntomas y si incluso aparecen algunos otros más, es necesario que usted y yo estemos atentos. Porque necesitamos rescatar a aquel que está encarcelado, que se siente encarcelado, que lo está experimentando. Porque esta pandemia a la que estamos sometidos ha llevado a que se despierten temores, contagios, angustias, encierros, limitaciones, restricciones, que ahora las estamos viviendo otra vez. Bueno, han pasado casos en los que incluso han habido fallecimientos y estamos en un punto donde ¿qué podemos decir que va a pasar si ya está pasando? Esto está pasando, ciertamente. Y esto no está pasando ajeno a los lugares que nosotros visitamos, ajeno a lo que somos. Esto está pasando en su hogar, esto está pasando en las empresas, esto puede estar pasando en su familia, en sus comunidades, está pasando. Pero lo más tremendo es que está pasando entre los más cercanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Esto no es un asunto nuevo y Dios en su palabra nos da herramientas para que lo podamos contrarrestar. Por eso es que necesito que ustedes hoy en conjunto y en compañía podamos resolver este misterio, podamos ayudar a rescatar al encarcelado. Quiero presentarles al encarcelado de hoy y su nombre es Pedro. Pero para que nosotros podamos ir encontrando pasos o ir haciendo, trazando un plan para ayudarle a Pedro a ser rescatado, quiero contarles un poco acerca de la historia de Pedro, ¿sí? Y para poder compartir con ustedes acerca de esta historia de Pedro, vamos a ir a la palabra de Dios. Y es por eso que les voy a ir ahí a tres personas, les voy a pedir a tres personas que tengan la Biblia a mano, que puedan leer, que me abran el micrófono para poder darles una porción de la Biblia, para no ser yo la única que lea. Si alguien tiene ahí a mano la Biblia, le agradezco que me diga para, para darle una de las porciones. Ocupamos, ocupo tres personitas nada más. Cristian cerró el micrófono, ¿vio? Bueno, entonces voy a ir leyendo yo mientras, mientras podemos en algún momento encontrar a alguien que nos vaya leyendo. Primer lectura que vamos a hacer para conocer acerca de los precedentes y el caso de Pedro y ver cómo podemos ayudarlo. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. Acompáñenme en escuchando lo que esto dice, es clave que usted no se pierda, porque en el texto vamos a encontrar pistas y vamos a ver cómo van apareciendo estados o cosas a las que hay que prestarle atención, porque esa puede ser una manera de resolver, ¿sí? Este encarcelamiento. Aquí vamos a ver cómo Pedro está dentro de la prisión, fue encarcelado por hombres. Póngale atención a ese dentro de la prisión. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 15. Le voy a pedir el favor a Cris, ya que lo vi que apareció, que me busque. Todavía no lo vas a leer, pero ahorita más adelante. Hechos capítulo 12, versículo del 7 al 11. Bueno, escuchemos momentáneamente lo que dice Hechos del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen y se propuso sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estos son los primeros cinco versículos donde nos va a narrar esta historia. Vea todos los datos que nos proporcionó. Yo no sé si usted alcanzó ahí a escuchar todo, pero resulta que Pedro está encarcelado. Ese es el caso que vamos a resolver. Pero ¿para qué Herodes apresó a Pedro? Al parecer, ¿verdad? Herodes contra Pedro en este primer round. Herodes iba sacando ventaja de Pedro porque lo había logrado encarcelar. había logrado amortiguar el impacto de la evangelización que Pedro hacía en tiempos como estos. Ahí se nos nombra de que estaban en uno de los días de los panes sin levadura, que es una de las fiestas judías, donde a Jerusalén acude muchísima gente. Vienen muchos judíos que están en otros lugares, reciben otros lugares y vienen a reunirse. Entonces Jerusalén se vuelve casi que un centro de turismo, casi que un centro en el que son días donde se multiplica la cantidad de personas. Y cuando se multiplica la cantidad de personas, se multiplica la cantidad de oportunidades. Y si de evangelización se trataba para la iglesia primitiva, era algo muy valioso que no iban a dejar pasar desapercibido. Y estas eran fechas que se aprovechaban, ¿para qué? Para esconderse, para camuflarse. No dice que eran fechas que los cristianos aprovechaban para compartirle a los judíos que venían procedientes de otros lugares y a gentiles que también venían, aprovechaban para compartirles el mensaje de Cristo de las buenas nuevas. ¿Para qué? Para llevarlos a que pudieran recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Conociendo esto Herodes, entonces, ¿qué hace Herodes? Empieza a perseguir a los cristianos porque él necesitaba, puro ahora, no sé si vieron recientemente la parte que hubo con Liberación Nacional, la entrevista que hubo con los candidatos que necesitan hacer como puntos, ¿verdad? Bueno, ahí ya sé que Cristian se está riendo, me imagino, por los memes. Pero sí, ¿por qué hubo de todo un poquito? Bueno, siempre en la parte política va a haber de todo un poquito. Siempre va a haber candidatos que se presten para unas cosas y van a haber candidatos que se presten para otras. Herodes, en efecto, políticamente le beneficiaba el que él pudiera apresar a los judíos, perdón, a los cristianos, porque los cristianos tenían varios grupos que estaban en su contra. Porque cuando uno, en realidad, se pone a hacer las cosas con seriedad, cuando uno puede compartir un mensaje del nivel que compartían los discípulos, la iglesia primitiva, donde era muy claro, donde era un mensaje que transformaba vidas, que lograban mover voluntades, eso despertó mucho celo por los líderes políticos y por los líderes religiosos de la época, recordemos eso. O sea, no se habían ganado enemistades de gratis, había mucho celo alrededor y había muchos grupos que ejercían presión para que los cristianos fueran anulados. Y a Herodes le convenía hacer esto, le convenía poner presión a los cristianos para callarlos y les convenía arrestar para como qué, como para generar esa expectativa y favorecer a Herodes en esos tiempos, desviar la atención sobre lo que realmente era importante. Ahí va la estrategia del enemigo versus la estrategia del Señor. ¿Dónde estaba el Señor representado en este inicio de historia? Bueno, no solamente a través de la vida de Pedro, también estaba representado a través de todas aquellas familias creyentes que se estaban reunidas en sus hogares mientras Pedro estaba preso, recientemente o más bien en un futuro cercano a ser liberado para ser que, degollado como ya Jacob lo había sido, para complacer a otros y ganarse más puntos el rey Herodes. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Se plantea los cristianos. ¿Qué podían hacer? ¿Sí? Aún siendo los más influyentes y por esas razones siendo atacados, siendo perseguidos, tenían limitantes si hablamos en términos humanos. Pero no había ninguna limitante para un verdadero creyente cuando de ir en oración se trata en búsqueda de Dios, en búsqueda de aquel que todo lo puede hacer. Ahí no encontramos ningún limitante de ningún tipo que en la parte material, en efecto, sí las vamos a encontrar y nos vamos a dar contra pared. Pero no así en el universo y en el mundo espiritual, no así en los limitantes de la oración. Así que la iglesia no se quedó lamentándose porque Pedro estuviera apresado. No se quedó angustiada porque Pedro estuviera apresado, sino que decidió llevar todo eso que estaba, toda esa preocupación, toda esa angustia, todos esos interrogantes, todas esas presiones porque ya estábamos hablando de que ya estaban habiendo muertos. Jacobo, de hecho, que fue degollado, aunque no fue el primer mártir de toda la historia del cristianismo, sí fue el primer discípulo de los doce de Jesús que fue martirizado. Aquí es donde se nota que ningún siervo de Dios tiene como una protección especial. En realidad, entramos dentro de ese grupo de creyentes y dentro de esa protección del Señor. Así que esto fue también un mover en cuanto al liderazgo de la iglesia primitiva para darse cuenta que era un liderazgo que iba a tener que, que iba a ser sucedido, que no se iba a quedar eternamente en los doce discípulos. Pero estaba ahí la iglesia y qué vamos a hacer? Pues oremos. Esa no fue la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia fue tenemos que orar, necesitamos orar, necesitamos, aunque sabemos que Dios está al tanto, necesitamos que Dios esté completamente claro de lo que está pasando con Pedro. Necesitamos rogarle a Dios por la vida de Pedro, clamarle a Dios que haga su milagro sobre Pedro. Y mientras Pedro estaba encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia estaba orando y dice que oraban como sin cesar, sin cesar oraba la iglesia. La oración siempre mueve el corazón de Dios a favor de un pueblo. Esto lo dice en segunda de crónica 714. Tal vez usted no se acuerde de esta cita, pero sé que cuando la empiece a poner textual, ya usted va a decir, ay, sí, eso es lo que dice. Porque esto es lo que dice segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillase, si mi pueblo se humillase, dice, si fuera él el que me invocara y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vea todo el trasfondo que la palabra de Dios, que es verdad, que es la máxima autoridad sobre la vida de un hijo de Dios, promete que da como fruto una oración donde hay un corazón que le cree al Señor, no una oración que va viendo a ver qué pasa. No, la oración del verdadero creyente, del creyente que se ha dado cuenta que la oración desarma todo lo que el mundo tiene armado o arma todo lo que el mundo tiene desarmado. El que descubrió ese poder, el que ya ha sido víctima y decide seguir siendo víctima de ello y perseverar en ello, es el que puede experimentar todo esto que dice. Hay que entonces convertirse y entender y saber que el Señor va a venir a hacer lo que tiene que hacer conforme su voluntad cuando hay quienes se levantan a orar. Ahora veamos qué importante y trascendente para poderle ayudar a Pedro, porque acuérdense que estamos en función de ver cómo ayudamos a Pedro a salir de esa cárcel. Qué trascendental se vuelve recordar cómo es que Pedro estaba ahí, o sea, cómo lo tenía, porque nos menciona varias cosas importantes. Nos menciona no solamente que Pedro estaba encarcelado, sino que nos dice la custodia. En total estaban 16 soldados solamente custodiando a Pedro. ¿Por qué tantos? Por la importancia de lo que Pedro representaba para los propósitos de Herodes, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque Herodes tenía un plan de prevenir que lo fueran a atacar, que lo fueran a querer rescatar, que un grupo de locos de cristianos se revelara y quisiera ir. Entonces ya tenía 16 soldados que le podían hacer frente porque tenían sus espadas y su armamento. Y entonces era toda una complejidad la manera en la que Pedro fue encarcelado, porque estaban organizados cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Y Pedro estaba en la cárcel acompañado de dos y además había una primer puerta, una segunda puerta y una final puerta. O sea, estaba allá, en lo más adentro de los calabozos imaginable. Y en toda esa situación y en todo ese contexto estaba Pedro como dentro de la cárcel, encarcelado por hombres. Vamos a continuar y le voy, bueno, yo lo voy a leer y ahorita a Cris que le vamos a pedir el 7, pero vamos a continuar escuchando un poco más de esta historia. Veamos qué dice el versículo 6, siempre ubicados en Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, recuerde que el propósito de Herodes era sacarlo para exponerlo ante todos aquellos grupos con los que podía haberse favorecidos a esta acción y la idea era debollarlo, ¿sí? Entonces dice que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, la noche en la que Pedro estaba solamente esperando ser sacado, dice cómo estaba Pedro, dormido. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así o más complicada la situación. Pedro estaba completamente privado de su libertad, preso, encarcelado, con un guarda, con una muy numerosa custodia. O sea, no era fácil la situación. Aún vea lo que se estaba entretejiendo, vea lo que se estaba manejando. O sea, era la noche antes de que Pedro fuera finalmente dejado en vida. Pero dice que Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Usted se acuerda qué estaba haciendo Pedro? Eso es como cuando viene la aflicción a nuestra vida por una situación que no podemos manejar y usted se duerme. Bueno, yo difícilmente en estos días, pero uno no se va a dormir. Uno o se duerme para hacerse loco o no puede dormir, no puede descansar. Pero dice que Pedro estaba durmiendo, tan dormido que el ángel le tiene. Bueno, ahorita eso que dicen lo va a contar, pero quien le despierta le tiene que tocar el hombro porque él estaba dormido. Dice que estaba ahí aún con esos dos soldados en la celda. Pero ¿qué pasa? No importaban los obstáculos a considerar porque en el plan de Dios, todos los obstáculos en la vida de un hijo de Dios que decide confiarle su vida, solamente lo va a llevar a experimentar cómo la ayuda de Dios le permite ser libre, le permite salir de cualquier cárcel a la cual haya podido entrar. Así que en este contexto, si hablamos de Pedro y de la salida que Pedro tiene que buscar, porque si no lo van a matar, ¿es acaso ya con todos los hechos que hemos hablado que tenemos alguna idea de cómo podemos ayudarle? Porque tal vez ya se nos haya ocurrido como alguna idea de cómo lograrlo, sabiendo que estaba custodiado por 16 soldados, que estaba amarrado, que estaba en el fondo del calabozo, sí, sabiendo todo lo que esto representaba. ¿Tendremos alguna idea de cómo poder ayudarlo? Bueno, yo quiero decirles que Dios sí tiene una idea de cómo podemos ayudar a Pedro. Y por eso vamos a prestar atención a la continuación de la historia que va a ser del versículo 7 al 11 que nos va a leer Cristian. Bueno, dice así. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Gracias, Cris. Uno podría decir, pero ¿qué es esa locura, verdad? Y la Biblia es muy delicada en contarnos este tipo de historias porque a veces nosotros también queremos como esos episodios así súper dramáticos en nuestra vida, y de hecho es de las pocas veces donde nos narra un hecho como de este tipo, ¿verdad? Pero especialmente muchos de estos hechos los encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia primitiva era una iglesia que espiritualmente estaba completamente comprometida con la obra del Señor. Y lo que ellos lograron experimentar hasta la fecha no se ha vuelto a experimentar, porque ya la iglesia ha cambiado un poco, porque la iglesia ha colocado a veces otras prioridades antes que las de Dios, pero no era el caso en esta oportunidad. En esta oportunidad estaban enfocados y comprometidos con ese mandato de la Gran Comisión. Y esto era lo que estaba pasando. O sea, ¿por qué Pedro tuvo la necesidad de ser apresado por pasar por el anonimato? No, porque decidió hacer su vida pública, porque decidió hacer público el hecho de que era seguidor de Jesucristo, el único que podía salvar a toda persona que así lo recibiera como Señor y Salvador. Y esto le costó, lo que ya vimos, estar encarcelado. Pero vean la maravilla como Dios hace las cosas. Aún ni el mismo Pedro había entendido, la Biblia nos narra para que pongamos esto en contexto, ni el mismo Pedro había entendido que era lo que pasaba. En su momento cuando él actuó, creyó que era una visión. Como él estaba durmiendo, como Pedro estaba durmiendo, entonces Pedro, ¿qué? Pedro creyó que era una visión. Y él hacía todo porque él estaba en una visión. Sí, probablemente dentro de sus sueños, ¿qué podría estar experimentando Pedro? La Biblia no nos lo dice. Pero seguro Pedro dijo, qué lindo este sueño, sí. Qué bonito haber soñado que Dios vino y me ayudó. Pero no era qué bonito haberlo soñado. Es que estaba pasando. Era más allá que bonito. Era poderoso. Era verdadero. Era la solución que Pedro necesitaba en ese momento. Y dice que Dios utiliza en ese momento un ángel. En aquel momento Dios utilizaba en algunas oportunidades ángeles. Los hemos visto en otros momentos de la Biblia. Cuando a María, por ejemplo, se le presenta al ángel para anunciarle que va a estar embarazada. Cuando también al esposo de Elizabeth, del papá de Juan el Bautista, también se le aparece un ángel. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Era algo que pasaba en algún momento de la Biblia. Y eran enviados, eran los ángeles enviados por Dios para dar un anuncio. ¿Por qué ahora no es? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Recuerde que en aquel momento, el Espíritu Santo aún no se tenía o apenas estaba empezando a tener. Entonces, todavía Dios hacía uso del recurso de los ángeles para dar anunciación. Pero aquí entonces, para seguirnos contextualizando, no desviarnos, ¿qué pasa? Viene entonces ese ángel en medio de la noche. ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué hay en la noche? Oscuridad. Sí, la noche es oscura. Y en un calabozo de ese tipo, si hemos visto películas, nos damos cuenta que eso es una profundidad oscura. O sea, perdón que tal vez usted diga, ¿qué es eso de profundidad oscura? Es que hay momentos como que uno siente que la oscuridad como que lo consume. Hay momentos en los que se va la luz, pero usted puede ver como las luces externas de un espacio como que alumbran un poquito. ¿Sí? Pero cuando no hay nada alrededor que alumbre, ¿qué era lo que pasaba en esos calabozos? La oscuridad es como muy profunda. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Pero Dios no es un Dios que hace las cosas a oscuras. Dios no es un Dios que se esconde para hacer las cosas. Entonces, este ángel que fue enviado al calabozo de Pedro era en representación de la luz que resplandecería posteriormente a este milagro de ser rescatado, de ya no estar encarcelado a Pedro. Y ahí es donde vemos cómo se cumple yo soy la luz del mundo. Y en medio de esa oscuridad dice que aún el ángel vino con su resplandor a iluminar para poder guiar el camino de Pedro para que pudiera salir de ahí. Aún vino para que Pedro pudiera estar atento a lo que le iba diciendo el ángel que tenía que hacer. Sí, porque el ángel lo toca, lo despierta y después de que lo despierta, ¿qué le pasa? Le dice, le da la orden, la siguiente orden, levántate pronto. No se quede, no dude, no adormezca. No, levántese pronto. Y cuando eso pasa, en el caso de Pedro, es cuando entonces ya inicia su proceso de rescate. Ya ahí estaba siendo rescatado. Si lo llevamos a nuestra vida personal, podríamos hacer una lectura de esto en que cuando nosotros obedecemos la voz de inmediato, ¿qué va a pasar? Las primeras ataduras que a nosotros nos pueden estar frenando en nuestra libertad van a caer inmediatamente. Como le pasó a Pedro, dice que inmediatamente se levantó. ¿Y qué pasó? Dice que se cayeron las ataduras. Él tenía sus manos atadas. Entonces, con las manos atadas, aunque el ángel le dijera, venga, vaya, haga esto, poco iba a poder hacer. Pero dice que entonces se caen. ¿Cuál fue el poder que hizo que esas ataduras de Pedro se cayeran? El poder del Señor. No el poder humano, sino el poder del Señor. Porque Pedro ya había hecho lo que se necesitaba, creer y obedecer y escuchar la voz para poder actuar. Lo siguiente, siguen habiendo instrucciones a partir del momento que se escucha la voz. Y lo vemos en la vida de Pedro en este rescate. Le dijo el ángel, síñete. Recuerden que era el ángel de Dios. Síñete, ajusta tu vida. Síñete tiene que ver en la Biblia con que ajustemos nuestra vida. Átate las sandalias, le dice posteriormente el ángel a Pedro. Envuélvete en el manto y sígueme. Vea que le da puras acciones. No le viene a consolar, no le viene a decir, ay, pobrecito, te encarcelaron por andar hablando del Señor, pero yo vine a ayudarte. Vino directo y le dijo, y le dio el plan, y le dijo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y le fue dando los pasos para finalmente cumplir el propósito, que era liberarlo de ahí. No se detuvo a dar explicaciones el ángel. Ni tampoco Pedro. Pero usted se imagina, si Pedro se hubiera dado cuenta en el principio que eso no era una visión, tal vez humanamente hubiera colapsado. Y si hubiera puesto a preguntarle al ángel, yo me pongo en mi posición, no sé la suya. Usted se imaginará su historia. Yo aquí me imagino la mía. Y yo seguro, pero Dios, pero seguro, Señor, no nos van a descubrir. Ay, pero que carga Dios. O sea, toda la conversación perdiendo el tiempo. Y lo primero que el ángel le dice, levántate de inmediato. O sea, no había tiempo que perder. Era cuestión de minutos. Era cuestión de horas para que a Pedro lo fueran a buscar. Porque acuérdese que él estaba ya en los planes de Herodes para ser degollado, para ser presentado ante el pueblo y seguir ganando puntos a su favor. Por cierto, ciertamente, lo que parecía en el primer round ganado por Herodes, en este round, Herodes perdió completamente. Sí, y ahí fue entonces donde rápidamente Pedro hizo todo lo que el ángel le iba diciendo. La rapidez y la brevedad de las órdenes siempre van a indicar la seriedad y la realidad de lo que Dios está haciendo. Eso siempre. O sea, nunca lo dude en su vida. Cuando Dios es el que está ordenando, cuando Dios es el que le está dando el paso al seguir, el llamado a la acción, nunca dude que Dios siempre lo va a hacer con seriedad para que pueda usted ver el propósito por el cual usted le está clamando en oración. Pedro inicialmente, aunque interpretó esto como una visión, dice que pudo experimentar como el paso a paso del plan de Dios lo llevó a ser libre de esa cárcel. Y a pesar de sus dudas, él no se detuvo. Más adelante, cuando nos situamos en el versículo 10, dice que pasa en la primera, la segunda guardia y otra cosa sobrenatural pasa. Llegan a la última puerta. Dice la Biblia, lo que leyó Cristian, la de hierro. Y dice que cómo se abre si no tenían llaves, ¿verdad? O sea, yo me imagino que si Pedro en ese momento no hubiera sabido que era una visión, probablemente le dice al ángel, pero de ahí las llaves, vaya, devuélvase, quítale las llaves al soldado. Eso somos nosotros lidiando contra los planes de Dios, porque es que así somos en la humanidad, tratando más bien de resolverle como si Dios no tuviera la perfección entre todo lo que él planifica y entre todo lo que él hace para nosotros. Bueno, dice que esa puerta no necesitaba ser rojo, porque lo que estaba pasando ahí no era y no obedecía a algo humano, sino que era algo de Dios, era algo espiritual y eso está por encima de él, porque absolutamente toda la creación se somete a su creador y eso es lo que pasa con los milagros. Y por eso este milagro, aunque parezca una fábula, es completamente verdadero, porque esa puerta se sometió al poder de Dios y dice que fue abierta sola, no necesitó que nadie la abriese, sino que ella se abre y a partir de ese momento, entonces ya que ya puede salir a la calle, cruza la calle y es cuando el ángel se aparta. Y en el momento en que el ángel se aparta y probablemente todo vuelve a estar oscuro porque era de noche, es cuando Pedro dice, uy, pero ya esto no parece una visión, pero ya yo estoy fuera de la cárcel, pero ya no está el ángel y seguro se pellizcó y se dio cuenta que no era un sueño. ¿Y qué pasó? Digo, ahora sí, volvió en sí, dice la Biblia, vivió una aventura sobrenatural, Pedro. ¿Pero qué fue lo que provocó esta aventura sobrenatural? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro pudiera entonces vivir esa acción poderosa del amor de Dios? Dice que, recuerde, la iglesia estaba unida y no había dejado de estar orando unidos en el Espíritu, clamando por una respuesta para Pedro. ¿Qué hace Pedro cuando se encuentra en la calle? Cuando Pedro se encuentra en la calle, dice que se dirige hacia la casa de María, donde había un grupo orando por él. Y Cristian no nos leyó esto, pero si usted lee, no lo vamos a leer por tiempo, si usted se pone a leer del versículo 13 al 17, se va a encontrar con que él llega donde María y está este grupo de personas que estaban orando por él. Y como esto era un asunto tan serio, tan poco probable, cuando Pedro se presenta ahí en casa, no le creían. Los que estaban ahí orando no le creían. Al verlo pensaron que era un ángel. Lo que Pedro no había logrado deslumbrar cuando el ángel lo acompañó, pues ellos sí lo habían equivocado con un ángel. Y no, en efecto era Pedro. Así que Pedro tuvo que sentarse, contarles todo lo que había pasado. Y aún así, ¿ellos cómo estaban? Ellos estaban atónitos. ¡Qué locura! Yo no sé si usted en su mente está entendiendo lo que estamos hablando, pero a mí me parece una locura. A mí me parece que esas cosas, ¿será que suceden? Sí suceden porque la Biblia las narra. Así que aunque nosotros al principio teníamos la intención de ayudarle a Pedro, y era el caso del cual estábamos hablando, para rescatarlo de esa cárcel en la que él estaba, nos dimos cuenta en el texto bíblico que ya Dios tenía un plan perfecto para rescatarlo. Así que no fue necesaria nuestra ayuda, sino que en la ayuda que recibió Pedro, por el plan que Dios tenía para su vida, que fue movido definitivamente por la oración de toda su familia espiritual que se reunió para aclamar un milagro, ahora cambiemos el caso. Yo quiero que ahora entonces vayamos nuevamente y nos preguntemos, usted y yo, ¿cómo podemos ayudarle a quién? A esa persona a poder salir. Solo que ahora le vamos a cambiar el nombre. Seguimos con la misma necesidad de llevar a cabo este plan, de cómo podemos ayudar a salir de esa celda y rescatar al encarcelado, pero ahora sobre un escenario diferente. Ahora vamos a cambiar la persona. ¿Cuál es la persona que necesitamos ahora rescatar, sacarla de la cárcel? Bueno, esa persona es a la que el Espíritu de Dios nos muestre que se siente en este momento encarcelado, que quizás está viviendo su hogar como si fuera una cárcel. Puede ser usted mismo, puede ser su familia, puede ser un hijo, puede ser una persona cercana, puede ser un vecino. A alguien el Señor le mostrará, pero Dios nos dice que empecemos desde nuestra casa, porque vea que así nos lo enseña el texto bíblico, hacerlo desde nuestro hogar. Así que, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo hacer que mi casa, cómo hacer que una casa, que ahora es como una cárcel para algunos miembros de la familia o para todos, se convierta en un paraíso de libertad? Así como el Edén, cuando Adán y Eva no se habían comido el fruto prohibido y podían andar por ahí. Bueno, algo así. Entonces, frente a todas las horas, todos los meses, ya prácticamente un año que lo hemos vivido, quiero decirles seis cosas importantes a considerar para lograr resolver este caso. Que sea, que no sea como esa serie, no sé si la recuerdan, Misterio sin resolver, se llamaba así, ¿verdad? Así se llamaba. Bueno, que este sea un misterio resuelto, que no se quede siendo su familia, un misterio sin resolver por el Espíritu de Dios, porque nosotros no acatamos a la acción con la que el Espíritu Santo nos guiaba. Así como Pedro, recuerde, Pedro siguió cada paso que el ángel de Dios le iba diciendo. Y por ello quiero entonces decirles seis puntos claves para poder lograrlo. El primer punto, recuerde que no se puede dar la espalda al sufrimiento. No podemos darle la espalda al sufrimiento. Si ya apareció, si ya está ahí, es necesario tratarlo. Es necesario trabajar con quien tenga sufrimiento en su alma, porque de lo contrario, el sufrimiento va a seguir permaneciendo y va a elevarse a un nivel mayor. Como cuando pasa algo en la vida y empieza un pequeño dolor y después el dolor va aumentando y aumentando y llega un momento en que ya se resiste poco, llega un momento en que ya nos cuesta más lidiar con él. Bueno, eso puede pasar con el sufrimiento, si le damos la espalda. No se puede evitar que en algún momento entremos en esta lucha, nosotros o algún miembro de nuestra familia, especialmente en las circunstancias. Recuerde que este tema estamos tomando en cuenta bajo las circunstancias que estamos viviendo a la pandemia. Así que aquí lo más importante es, así como lo hizo la Iglesia de Cristo, así como lo hizo el mismo Pedro, lo más importante es evaluar y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder combatir ese sufrimiento. y una de ellas muy poderosa que siempre nos va a sacar adelante en los momentos más duros es cuál? La oración. La oración es parte de lo que cambia la historia y en este caso, la palabra de Dios a través de Hechos 12 nos enseñó que no es ni siquiera en una iglesia donde estaba pasando eso, no era ni siquiera en una asamblea pública, era en un punto más privado, sí, porque ellos estaban, los cristianos de la época estaban corriendo peligro de ser arrestados. Entonces, dice que ellos se confinaban en sus hogares y desde sus hogares levantaban oración, oraban con mucha intensidad en casa. O sea, los primeros cristianos no era como que dedicaban un ratito para orar, ellos en realidad cuando oraban había una intencionabilidad y una intensidad en sus corazones que era lo que provocaba y movía todos estos milagros. Cada uno estaba con su familia y cada uno oraba desde su hogar. Y aquí es donde Dios nos dice qué es la oración desde y en nuestro hogar el momento de poder valorar. ¿Valorarlo por qué? Porque es a través de la oración en que podemos ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esto como un tercer punto. Ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en su amor, en su protección, en sus propósitos. Se debe mostrar con acciones, dice, dice la palabra. Debe, esto debe quedar claro, con acciones. Y la oración nos ayuda a que, a que entendamos cuál es la acción a seguir. No por lo que nosotros creamos, sino por lo que el Espíritu mueve. Como le pasó a Pedro. Pedro dormía, volvamos a recordar. Pedro estaba durmiendo. ¿Y quién fue el que lo accionó? Él estaba en una posición neutral, pero lo que cambió la posición neutral a una posición de acción fue el Espíritu. Fue en ese momento el ángel de Dios. Recuerde, punto cuatro, recuerde cuando parece que todas nuestras fuerzas ya se acabaron, que ya no hay, y que vamos a buscar las reservas y decimos, uy, ya me las acabé. Sí, no guardé. Resulta que cuando eso pasa, ahí también hay respuesta. Ahí también hay solución. Ahí es cuando Dios incluso nos lleva a ver en medio de cualquier realidad que por más dura que pueda ser, nosotros debemos y estamos llamados a depender solo de él. Dice, el ángel se presentó luminoso. ¿Para qué? Para que en medio de esa oscuridad se pudiera observar. Y ahí es donde uno también entiende por qué un ángel. Dios hubiera podido agarrar una de todas esas velas que había ahí y encenderlas. Pero cuando la palabra de Dios nos muestra estas cosas, lo hace para que a nosotros no nos quede ninguna duda que es autoría de Dios. Que no es algo que el hombre pueda hacer. Cualquiera pudo haber y en un texto de alguien que esté en contra de la palabra de Dios puede estudiar y si hubiera dicho y las antorchas se prendieron solas, hubiera quedado la duda en el corazón del hombre o alguien, en algún momento había alguien escondido y las prendió. ¿Sí? Pero en la manera en la que nos lo narra la Biblia, no queda dudas de que viene de parte de Dios y que esa es completamente su autoría. Como así, no debe quedar dudas en nuestros corazones cuando la luz de Cristo venga a iluminar nuestra oscuridad o la oscuridad que puede estarse apoderando de nuestros hogares. Quinto punto, no esperes que Él lo haga todo, no esperes que Dios haga todo, siga al pie de la letra todas esas órdenes que Él le vaya dando, todas esas instrucciones, pero ¿cómo? De manera diligente. No es como que Dios le dice, levántate y usted el lunes el Dios le dijo levántese y usted se levantó hasta el miércoles, ¿cierto? O sea, ahí no hay diligencia. Si Dios quería hacer algo, pues no lo pudo hacer porque usted no lo dejó, no le permitió. cuando Dios, cuando viene de parte de Dios es un supremo llamamiento, es una suprema atención que nosotros debemos. O sea, se puede paralizar en el mundo todo, menos que, menos Dios, menos la actitud, menos la actividad de Dios en nuestra vida. Usted puede dejar de hacer todo, menos lo que el mismo Dios le esté mostrando en ese momento y usted podrá decir, pero es que yo necesito otra cosa. Bueno, Dios lo sabe. O sea, recuerde que Dios toma en consideración todo eso. Dios no lo está anulando, todo lo contrario, probablemente lo está sacando de ahí para cuidarlo o para engrandecerlo en otra, en otra situación o de otra manera que tal vez nosotros no habíamos entendido. Dice entonces que no es cuando me parece. En el Señor debe ser inmediatamente. Sexto y último punto. Lo hemos venido aún enseñando, lo enseñamos durante todo el mes de mayo en las transmisiones de la una de la tarde que fue nuestro énfasis y lo hacíamos a través de los tiempos de alabanza. Somos nuevas criaturas, o sea, soy una nueva criatura y eso nos debe llevar a familiarizarnos con esa nueva forma, con esa identidad que tenemos porque esa nueva identidad es la que puede comprender los hechos sobrenaturales en la vida. La que no está en esa identidad difícilmente entenderá esos hechos sobrenaturales que otros pueden quedarse atónitos pero usted sabe de dónde proviene. Por eso es importante que hoy podamos entender que nuestra casa no es una celda. ¿Qué es nuestra casa? Nuestra casa es ese paraíso, ese Edén que así como en la Biblia nos narra en tiempos de Adán y Eva previo a comer ese fruto, también así el Señor lo diseñó para nosotros. Y dicho esto, quiero que a continuación veamos el siguiente video porque nuestro tema de hoy tiene una parte muy bonita y esa parte bonita, bueno, primero quiero proyectarles la imagen, la última imagen de la presentación porque a esto es lo que nos lleva a nuestro tema de hoy. Un tema que quiere el Señor utilizar para desafiarnos y para ubicarnos en nuestra verdad. Finalmente, esto es hacia donde el Señor hoy nos apuntaba. ¿Nos apuntaba hacia dónde? Hacia mi casa. ¿Por qué? Porque necesito entender si mi casa está o no siendo una casa de oración. Pero recuerde que una casa de oración en los términos que la Biblia nos enseña hoy no es una casa donde la esposa sea la que ora o solo el esposo o la esposa ora por ahí y el esposo ora por allá y los hijos por allá. No, dice la palabra de Dios que todos los que conforman ese hogar se unan para orar. Quizás no vamos a hacer como wow el nivel bíblico de Hechos 12 pero Dios no quiere que nosotros le demos dos horas Dios quiere que nosotros nos reunamos en familia así sean diez minutos veinte minutos una vez a la semana una vez cada quince días para leer una porción bíblica y orar así porque es que estamos haciendo lo que ya Dios nos dio sin tener que complicar las cosas más bien todo lo contrario confiando en lo que Dios nos da y cómo podemos entonces nosotros rescatar al encarcelado cuando nos entremos en esa casa casa de oración que Dios nos ha dado y por eso quiero que le preste atención al siguiente video que le voy a compartir la iglesia centí costa rica se hace presente ante la incertidumbre actual que ha generado conflictos en el corazón de las personas y se ha manifestado en los hogares haciendo que muchas familias fuera de las dificultades económicas y de salud también enfrenten rompimientos y deterioros en el lugar sagrado llamado hogar hoy seguros que Jesucristo es la única solución para cada hombre y mujer que construimos la sociedad les presentamos el proyecto mi casa casa de oración para que las dificultades no sean una cárcel sino que se conviertan en la oportunidad de valorar la bendición de Dios para su vida le invitamos a ser parte de mi casa casa de oración este proyecto tiene el objetivo de reunir cada familia alrededor de Cristo y en oración disfrutar de su amor y su presencia para lograrlo invita a tu familia una vez cada semana o cada 15 días a estar juntos y orar para entregarle a Dios las luchas y circunstancias que estén experimentando habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando para que los problemas presentes no me lleven a huir donde se dividan las cargas donde la unión en Cristo fortalezca las relaciones donde la tristeza disminuya donde la angustia no sea la inquietud diaria le confío a Dios el presente de mi familia ¡únete! haz de este proyecto tu proyecto por amor a tu familia líder no se escucha no se escucha ay gracias se me olvidó que había apagado el micrófono gracias bueno como les iba diciendo que ustedes no me escucharon porque tenía el micrófono apagado que es así como este proyecto nace ante lo que ya se está viviendo ¿verdad? no es como uy se vivió o se va a vivir sino que ya estamos hablando ¿de qué? de un presente de un presente que hace que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra oración sobre mi casa casa de oración ¿en qué consiste? solamente para repasar por lo que veíamos en el video porque este es el desafío de hoy después de haber escuchado la palabra de Dios y de haberle permitido y ahorita en oración permitirle al Espíritu Santo que termine de ordenarnos que termine de instruirnos poder nosotros estar dispuestos y atentos porque algunos podrán decir yo quiero pero y mi familia ¿será que quiere? bueno nosotros hacemos la invitación nosotros tiramos la red y el señor es el que se encarga de hacer el resto pero lo importante es lo convencido que yo pueda estar en poder ir a mi familia e invitarle o invitar a un grupo de personas para que esto sea una realidad mi casa casa de oración es un proyecto en el que se invita a cada familia para que se pueda reunir ya sea que estén ahí ¿verdad? en su núcleo de familia o ya sea que usted quiera añadir a otras personas que están en otra casa y no quiere romper burbujas y los puede invitar a través de una llamada ¿verdad? los puede unir a través de la virtualidad a que se unan a orar esto es solamente para oración no es como que vamos a dar un tema la prioridad de él es la oración entonces ¿con base en qué se ora? porque siempre se necesita una base para orar bueno se ora con base en alguna porción bíblica que el señor les esté regalando a la familia para poder orar se ora porque muchas veces se necesita pedir perdón se ora por agradecimiento se ora aún para pedir guía ¿por qué se ora también? para poner las cosas en manos de Dios para pedir por otros porque quizás otros están experimentando algún tipo de quebranto en alguna área de su vida porque quizás hay alguna situación en alguna parte de la casa ¿por qué se puede orar? algo tan bonito como decir uy mira nos estamos quedando sin comida unámonos toda la casa tomémonos de la mano le damos una porción de la biblia orémosle al señor y pidámosle al señor la biblia dice pedí se os dará llevémosle al señor nuestras necesidades descansemos en el señor y entreguémosle eso ese puede ser por ejemplo en una semana una de las razones por las que se ora en otra semana puede que dentro del transcurso de los días transcurriera algún inconveniente alguna discusión y entonces se vuelve necesario orar por perdón y ya si después la oración provoca que las personas se acerquen y pidan perdón que si lo hacemos con fe así va a pasar pues así lo hacemos ¿verdad? así lo vivimos pero la idea es que usted establezca un día a la semana pijo para ya hacerle la periodicidad a la persona y para ya reservar los espacios la recomendación mía como iglesia senti coronado es que lo hagamos los días domingos a las 6 o a las 7 de la noche cada uno desde su casa ¿verdad? conforme las capacidades que tenga si la persona está trabajando entonces lo puede cambiar para sábado después de la reunión familiar ¿por qué domingos? porque sábados tenemos nuestra reunión familiar o lo puede hacer viernes lo puede hacer el día antes ojalá viernes o domingo o sea que sea un día o cualquier otro día de la semana pero la recomendación es sábado 6 o 7 de la noche si no hay inconvenientes de trabajo si lo hay usted ajusta la agenda a otro día donde pueda con la familia recuerden no se trata de dos horas con 10 15 aún 5 minutos que lo hagan que lo empiecen a hacer pero que lo arranquen a hacer es más que suficiente para generar mi casa una casa de oración ¿cuándo termina el proyecto? hasta que el Espíritu Santo usted lo detenga de aquí a que a que termine el año porque la oración y es lo que estamos tratando de recordar y cultivar en los hogares la oración es muy necesaria y empieza por la casa entonces como es una actividad cada 15 días si usted puede cada semana la hace cada semana cada domingo pero si no cada 15 días dos veces al mes tampoco es como que usted diga uy pero que estrés no o sea es algo que con esa frecuencia y con ese manejo se vuelve algo muy bonito muy natural incluso ya después pueden hacer una actividad de sentarse a comer a la mesa o pueden lo que el Señor les regale lo que el Señor con lo que el Señor quiera bendecirlos así que esa es este proyecto mi casa casa de oración ¿por qué? porque le confío el presente de mi familia a Dios y por amor a mi familia entiendo la necesidad que tenemos de que todas las cadenas y todos los encarcelamientos todos los sufrimientos todas las cosas que se han despertado en esta pandemia que como seres humanos no podemos controlar el Espíritu Santo así como le pasó a Pedro por su poder haga que esas cadenas se caigan inmediatamente en nuestra vida y la de nuestra familia así que dicho que se han despertado en nuestra vida y la de nuestra familia